¿Qué es el DTS? Estoy haciendo el DTS acá. La EDE. Me encantó aprender sobre la nueva cultura y ver cómo las personas interactúan con los demás. Es muy diferente a Europa. Y tratando de aprovechar cada segundo que tengo para conocerlo a él. Y todas las otras cosas, el tiempo quieto, intercesión, y bendición. Me gusta mucho. Y ya está. Y ya está.